En segundo debate, el Consejo de Pamplona estudia la aprobación de un terreno ubicado en el barrio Simón Bolívar para avanzar en la construcción de una subestación de policía a raíz de la necesidad de incrementar mayores controles. Doli Ciomara Niño tiene todos los detalles. Doli, adelante. Gracias, buenas tardes. En sesión plenaria, el Consejo de Pamplona estudia la aprobación del desenclobe de un terreno del municipio que tiene un área cercana a los 572 metros cuadrados para que allí se pueda construir la subestación de policía del barrio Simón Bolívar. Este proyecto es muy importante porque es la seguridad tanto de Pamplona como de esos barrios que converge una gran población de habitantes. Esta noche sería el segundo debate del proyecto que busca tener esta subestación de policía para ofrecer seguridad a los habitantes de los barrios cercanos, un proyecto que se ha hablado desde hace tres años. Esperamos que sea aprobado siempre y cuando cumpla con lo que ya le dije anteriormente, la legalidad y la conveniencia porque es muy importante que este proyecto quede en sus estados y no haya problemas para su futuro. Esta es la información que tenemos desde el municipio de Pamplona. Les informó para Oriente Noticias Doli Ciomara Niño con la cámara de Eduard Suárez.